La luz que hay más allá del cielo azul, al horizonte. Y Silvia Mesa, quienes son los organizadores de esta Expo Magia, Esotelismo y Medicina Alternativa. Bienvenidas. Y yo, amigos, encantado. La envidia de todos ustedes, segurito, porque tengo tres bellezas a mi lado, como siempre. Yo estoy feliz. Mi esposa, por favor, ya me comprendes. Tú sabes que estoy trabajando. El trabajo es difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues bienvenidas, chicas. Cuéntenos de qué vamos a hablar en este bloque para el 5, 6 y 7 de diciembre. Sí, estaba equivocando la fecha. Pero bueno, les cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Y bueno, queremos platicarles de esta Expo. Esta Expo es una iniciativa de varias personas que manejamos la parte mágica, la parte esotérica, la parte de la medicina alternativa. Y que queremos difundir lo que viene siendo o lo que nosotros creemos que es importante para el ser humano. Buscar el equilibrio entre la parte física, mental y espiritual. Sobre todo esa parte espiritual que a veces nos olvidamos de que existe o no sabemos que existe y que es la que nos puede permitir este equilibrio. La Expo va muy encaminada a esta parte. Vamos a contar nosotros con conferencias de gente especializada en temas como puede ser programación neurolingüística, Teta Healing, que es canalización con ángeles. Vamos a tener también la oportunidad de tener sesiones de lecturas de tarot, también masajes, reiki, varias de las disciplinas que enfocan la temática de nuestra Expo. Silvia, todas estas actividades pues efectivamente nos van a ayudar y van a tener un costo, van a ser muy caras. Bueno, estas actividades yo creo que primero que nada va enfocado a que la gente se anime a conocer todo este ocultismo, ¿no? Y no, no lo va a ser muy caro precisamente para que se animen a acercarse, a conocerlo. Nosotros hemos tenido a lo mejor experiencias de gente que va pasando y dicen, miren nada más la ignorancia, ¿no? Yo creo que esto, más que nada, si no lo conocen, eso sí es ignorancia. Eso sí es ignorancia y es lo que queremos difundir, que verdaderamente conozcan de lo que se trata. Sí, fíjate que muchas de las veces, amigos, y yo sí creo en ello, de que el traer el moñito rojo nos aleja de ciertas situaciones, ¿no? Y son cosas reales y tan sencillas que podemos tener. Sí, claro. Por ejemplo, incluso con los bebés, ¿no? Sí, sí, es frecuente. En poblados como… El mal de ojo. Sí, el mal de ojo. No, y hasta en la ciudad. No, sí, hasta en la ciudad. Pero tal vez como que se ha conservado un poco más en los pueblos, en los que estamos un poquito alejados de la civilización, entonces se conserva un poco más esta parte. Y bueno, también nosotros obviamente creemos en eso. Comentábamos que si van a hacer caras estas actividades, no. Porque precisamente se trata de difundir. Inclusive la entrada es totalmente libre para que todas las personas puedan tener la oportunidad de conocerla. Y de conocer esta parte, incluso de los amuletos, ¿no? Como cuál es la función en que pueden ayudarnos, porque vamos a tener gente especializada en esas áreas que nos puede ir brindando esta información. Y recordemos, Odette, que también hay curas, por así decirlo, con piedras, con inciensos, con aromas, con flores, etc. Hay un sinfín de mundo, ¿no? Así se puede decir que es una especie de sanación para toda la gente. También no se puede perder el contacto con los ángeles que vamos a tener muy abierto al público para hacer sanaciones precisamente emocionales, físicas. Y yo creo que es un contacto maravilloso con estos seres de luz para que creamos nosotros también en nuestra propia divinidad y tenerlos cerca, porque la verdad es una maravilla tener cerca a un lado. Ahí voy a estar yo. De hecho, a tu lado tienes uno. Sí, sí. No, yo a mi lado tengo tres. Tres ángeles hermosas. Pero hablamos también de donde no se dejan ver, sino que están ahí presentes y que vamos a poder canalizar. Y además, algo muy interesante, ¿no? Que se va a realizar en un espacio completamente cerrado, donde vamos a poder disfrutar al máximo de un masaje en un ambiente muy tranquilo, sin ruido, sin estrés, ¿no? De estar fuera. ¿Dónde va a ser? Cuéntenos. Va a ser en Chalco, Estado de México, en el Salón Garzán, que está ubicado en Boulevard Arturo Montiel. Es una avenida, pues, muy transitada. Para referencia tenemos a un costado Soriana. Entonces, es un espacio de fácil acceso para que toda la gente pueda llegar. Incluso dentro de esta misma expo vamos a contar con una sección para niños, para aquellas personas que tenemos niños y que luego, pues, no tenemos dónde dejarlos. Pueden divertirse mientras las mamás o los papás pueden recorrer toda la expo. Si es un lugar cerrado, que también va a contar con cafetería, es Salón Garzán. Pues allá nos vamos a hacer. Está muy bien. No, y recordemos, amigos, que ustedes si han ido a este tipo de expos, pues, generalmente cobran la entrada. ¿Sí? ¿Cuáles son espacios cerrados? Sí. Que no la entrada yo digo, oye, oye, pues, si yo voy a gastar también, voy a tomar una buena terapia, ¿por qué me cobran? Sí. Sí. Precisamente pensando en eso y en la economía de la gente, pues, queremos que la entrada sea libre para que puedan observar y ver todo lo que tenemos ahí para toda la gente. No, y segurísimamente algunas personas, algunos talleristas van a regalar su trabajo también. Sí, porque vamos a contar con promociones, con grandes promociones e incluso con un espacio de meditación para quien quiera participar en él, que también va a ser totalmente libre la entrada a este espacio y para experimentar este tipo de alternativas. Y además otra cosa interesante, hace rato que tocaste el punto precisamente del pueblo, ¿no? De las creencias que hay en los pueblos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido, por ejemplo, incursionar estos temas en pueblos que a lo mejor tienen otro tipo de costumbres, ¿no? Como lo es Chalco, por ejemplo. Sí, pues, sí, he sido un poquito convicado porque comentaba mi hermana Silvia hace un momento, desafortunadamente a veces desconocemos los temas, pero tampoco tenemos como que la intención o esa chispa por investigar. La expo va encaminada precisamente a generar ese deseo de investigar más acerca de los temas que se van a dar. Por ejemplo, vamos a tener uno que se denomina la proporción áurea, un tema muy interesante que lo va a dar un especialista, un arquitecto. A veces la gente llega a pensar que estos son temas de charlatanería. Desafortunadamente tenemos que lidiar también con esa parte, con lo que tú mencionabas, que a veces son cosas muy arraigadas. Aparte hay que lidiar con esta idea errónea que se tiene de que son charlatanerías o son cosas oscuras o son cosas negativas. En la expo no se trata de eso para nada, al contrario, de informar y de generar, como vuelvo a reiterar esa chispa por investigar. Porque si no conocemos, investiguemos para entonces emitir juicios u opiniones con una base más sólida. Exactamente. Pero lo que pasa, muchachas, es que muchas personas estamos tan metidas en la ciudad que ya no le damos esa importancia a lo que nos contaban las abuelas o los abuelos. Muchas de las veces el tecito que te quita el dolorcito, el tecito que te quita el dolor de cabeza, etcétera. Ya no lo tomamos, ya no nos importa, porque no hay tiempo para ello. Y por supuesto se va perdiendo. Con la pastilla. Que es más rápida. Y ya gente de ciudad ya no conoce muchas temáticas que los abuelos nos daban. Y otra cosa importante también, por ejemplo, es que manejaban lo de los masajes, normalmente pensamos, ay me duele la espalda, ay me tomo un calmante o un desinflamatorio y ya. Y no, a lo mejor lo que necesito es un masaje, un masaje que me descontracture, que me relaje. O descansar. Y que incluso platicábamos con unos de los expositores a Nación Arcoiris, nos mencionaba algo pues muy interesante. A veces esos dolores musculares tienen una raíz emocional, una raíz más profunda, ¿no? Que tiene que ver con esa parte y pues lo desconocemos. Ahí vamos a tener la oportunidad de que nos den esta información también. Y hablando de masajes, ¿qué tipo de masajes van a ser? Pues relajantes y parece ser que también de belleza. Ay, entonces no nos lo sabemos. Vamos a incluir todo. Para empezar bien el año que ustedes hablaban. Yo voy a estar unas 10. Y también esa parte que toca Adriano, tanto las mujeres a veces nos preocupamos o somos más vanidosas que por la belleza y todo este tipo de situaciones, sin embargo también los hombres que quieran irse a consentir, son bienvenidos. Porque los masajes son relajantes, son también de belleza, pero también son de salud. Yo soy una muestra de ello, yo tengo 73 años, me veo joven, porque hago ejercicio, hago mi masajito, mi dieta. Y hace saichi. Sobre todo la dieta, sí, claro. Sobre todo caminando con saque comemos bien rico. Ay, sí, no hemos comido ahorita. Ustedes están comiendo, qué rico. Nosotros todavía no comemos, pero estamos aquí platicando muy a gusto de que van a tener en sus manos esta gran oportunidad en Chalco. Y claro, no está Chalco, desde el DF de Chalco hacen 40 minutos. Sí, ¿cómo podríamos, para que se vayan a animar nuestros amigos, antes de cortar el bloque, cómo llegamos de aquí, de la Ciudad de México a allá? Pues una vía sería muy rápida, la Avenida Zaragoza, tomando la autopista, la carretera México-Puebla. Este es muy rápido de llegar a través de esa vía. Porque ya por San Pedro, para los temas hacia el sur, también podría ser una alternativa. Sirve de que recorren todos los poblados hermosos. Y es el lago. Te invitamos a que no conozcan. Hay muchas tradiciones arraigadas. Y mucho, muy arraigada la parte mística también, en todos estos poblados. Sí. Y que además les hacemos también el tour, ¿no? Pueden ir a, como me dijeron, ¿no? Haciendo, puebleando. Después paran en la expo, se van, se hospedan en los lugares de la zona, regresan al otro día en la expo y se van a su casa. Entonces, sí. Sí, aparte conocen Chalco, para aquellos que no lo conocen. Con 20 años menos encima. Para aquellos que no lo conocen, también tiene una gastronomía, pues, exquisita, una parte gastronómica. No hablemos de... También su parte cultural, su parte mística, es un lugar bonito. Sí, entonces, pues, hay que decir que se vayan el fin de semana a la zona y a la expo, como dice Adriano, van con 40 años y se regresan con 30. Entonces, eso es un... Sí, así me pasó a mí. Y es más, van por su árbol de Navidad y ahí pasan ahí, lo iluminan, lo purifican y le dan todas las esencias que sean para esta Navidad, así que ahorita vamos a hablar de ello. Exactamente, después del corte es lo que iba a decir, que a ver si nos dan algún tip, ¿no?, de cómo realizar algún ritual. A propósito del árbol de Navidad, un ritual con el árbol de Navidad, que todavía tenemos tiempo para el 30 de noviembre, se tiene que realizar esto. Ah, el 30 de noviembre. Entonces, este domingo, así es que, papel y lápiz para que, regresando del corte, nos den este tip. Regresamos. Caminando con Sac.